¡Suscríbete al canal! Es la salsa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, yo aquí ya me adelanté y puse a tostar unos cacahuates. Es muy importante que esté tostado para que suelte todas sus esencias, todos sus aceites. Sí. Entonces, esto ya está tostado. A fuego muy bajo vamos a estar salteando alrededor de un minutito a dos. Los cacahuates yo los saco, ¿eh? Porque si no se queman. No, pero están bien todavía, mi querido Capri. Bueno, entonces, para la salsa vamos a necesitar un diente de ajo. Sí. Ok. Entre tres y cuatro jitomates, depende del tamaño. Entonces, vamos a ponerlos a hervir. Y de la cantidad de gente que hay en casa, ¿no? Exacto. Y media cebolla. Perfecto. Entonces, yo me voy a adelantar y ya los cacahuates los voy a agregar a mi licuadora. Bien. Tostaditos. Tostaditos. Ahora, en este mismo sartén vamos a echar un chorrito de aceite. Y, ¿qué vamos a hacer aquí? En vez de hervir nuestro chile guajillo, que es el que vamos a hacer el día de hoy, lo vamos a dorar. ¿Y eso? Que tiene mucho mejor aroma y sabor, mi querido Roger. Ok. Entonces, a mí me gusta más. Si a ustedes les gusta hervido, lo pueden hacer. No pasa absolutamente nada. Entonces, vamos a echarlo y vamos a saltarle como nuestro sartén ya está caliente. Una vez que empiece a liberar esos olores, quiere decir que ya está. Y lo huelen. Igual se mete también a la licuadora. Esto va directamente a la licuadora también. Sin hervir ni nada. Exacto. Ya vemos que cambió de color, ya se ve brilloso. Entonces, vámonos directo a la licuadora y vamos a agregar nuestro chile. Se empriega, ¿eh? Así empriega, porque es delgadito. Entonces, si lo dejamos más tiempo, se nos quema, mi querido Capri. Ok. Entonces, aquí ya tenemos media cebolla ya cocida, tres jitomatitos, uno, dos y tres. Que fueron los que hervimos. Adicionalmente, le voy a agregar un chilito de árbol, perdón, de serrano, así chiquito, nada más para quemar. Y un dientecito de ajo. Bendito ajo. Exacto. Vamos a la roja. Para que al rato vayan a besar a la novia, ¿no? Vamos a echarle unas ramitas de pasotes. ¿No tienes? No, con esta cuarentena, ¿quién me saqué? Ah, ya sé, ¿verdad? Bueno, a los amigos que anden cerca. A Susana. Susana. Y vamos a agregarle un poco de caldo de pollo. Ok. Y ahora sí, vamos a encender nuestra licuadora. Vamos a ayudar. Me encanta el golpe técnico. Vamos a darle unos golpesitos y con la ayuda de una espátula le vamos a dar. Y bueno, una vez que eso ya está licuado, lo vamos a pasar a una olla caliente, un poquito de aceite y para esta salsa no necesitamos colar. Miren, esta es la textura que nos debe de quedar, este es el color. Y bueno, ahora sí, vámonos con las tortillas. El día de hoy estamos usando tortillas de nopal porque fue lo que encontramos. Ok, muy bien, perfecto. Y aparte serán ricas. Exacto. Inclusive pueden usarlas de harina si gustan. Ok. Entonces, vamos a revisar nuestro aceite y cómo sabemos que está caliente cuando vemos eso. Exactamente. Cuando empieza a tener burbujitas, eso quiere decir que ya está. Entonces, para que no nos queden tostadas, vamos a darle vuelta inmediatamente. No más de 20 segundos. Nada más vuelta y vuelta. Una vuelta, una vuelta y ya está. Se infló tantito y eso quiere decir que ya está. Entonces, vamos a pasarla de este lado. Te ayudo con las que siguen, amigo, no te preocupes. Y ahora sí, vamos con la parte interesante que es nuestro relleno. Y el día de hoy vamos a usar cecina. Exacto. Ahora, mencionando la cecina, es muy importante que cuidemos la cantidad de sal en nuestra salsa. Porque ya es salada. Ya es salada. Entonces, vamos a agarrar un pedacito de cecina. Y vamos a cortarla. Uy, la cecina de yecapitla es la mejor. Ay, ay, qué rico. Ahí en el mercadito. Entonces, vamos a agregar un poco de cecina de este lado. Sí. Uy, Gabi. Y vamos. Esto es muy rápido. Te voy a robar tanto las pinzas, amigo. Sí, señor. Aquí solo una volteadita. Como la cecina es muy delgada, no necesita más de 15 segundos. Ah, igualito que las tortillas. Igualito que las tortillas, exacto. Entonces, es una vuelta muy fácil, muy sencilla. Y no queremos una cecina que esté dura. Entonces, esto ya está, 15 segunditos por lado. Ok. Y eso quiere decir que ya está. Perfecto. Ahora sí, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos dos minutitos. Dos minutitos. Sí, dos minutos terminamos. ¿Cuánto? 15 minutos. Ah, bueno. Que terminamos a las 2 de la tarde. Ah, bueno. Entonces, vamos a emplatar ahora sí. Oh, eso me gusta. Ok. Vamos a poner nuestras tortillas. Vamos a escoger un plato bonito. Sí. En este caso, yo escogí unos platos azules, muy artesanales, muy mexicanos. Muy mexicano. Porque hoy no estamos haciendo nada, Gourney. Entonces, unas enchiladas caseras bien sabrosas. Me encanta, me encanta. Ahora. Unos de unicel. Entonces, vamos a rellenarlas de nuestra cecina que yo ya piqué. Ay, se me antojó. Entonces, vamos a extenderlo. Y ya sea que nada más las doblen de esta manera o que las hagan rollito, también se vale. Ahora, mi querido Roger. Sí, señor. Oye, ¿me podrías pasar la salsa si eres tan amable? Claro. Este es el secreto. Este es el secreto del día de hoy. Este es el secreto. Entonces. Ojalá nos esté viendo Anaí para que aprenda algo. Uy, las enfricoladas. Le mandamos un gran saludo a Anaí. Que vea la sección de la cocina del chino. Entonces, vamos a bañar nuestras enchiladas de esta salsa encacahuatada. Ok. Y vean cómo se ve ese cacahuate, porque no colamos nuestra salsa. Exacto. Tiene que tener textura. Tiene que tener trocitos de cacahuate. Entonces, vamos a bañarlo. Y ahora sí, terminamos con un poco de crema. Yo la puse en una mamila. Bien. Y vamos a hacer esto. Qué mamila. Mira, qué mamila. Un poquito de queso rallado, mi Capi. Y cebollita. Cebollita morada. Ajá. Y si quieren, unos rabanitos. Échale. Échale. Vamos a echarles unos rabanitos. Se le hace. Pero bueno, Capi, Roger, Tabatita. Vamos a ver. ¡Qué rico! Huele delicioso esto, ¿eh? Por favor, entrenle con toda confianza, como si estuviéramos en casa. No, hombre, ya estuviera encuerada. Oye, gracias, Chino. Tú lo puedes hacer. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!